Agenda llena fue la que gozaron los integrantes de Fiebre Loca este 2015, quienes se dijeron agradecidos con su público, entre ellos el de nuevos lugares a donde llegaron con su música. Bueno, nos fue bastante bien con este quinto material, el lado oscuro de la cumbia, ya que visitamos nuevas ciudades como fue el Distrito Federal, que no podíamos entrar ahí ya con este disco, este quinto material, ya entramos y hasta videos hicimos por allá en el DF. Y tras esta buena aceptación ya piensan en su próxima producción. Y pues bien contentos ya terminando el año y preparando ya nuevo material también. Y sobre esta compartieron un poco más. Bueno, lo único que les podemos adelantar a nuestros fans es que ellos en cada presentación, en cada baile nos pedían la Fiebre Loca Retro número 2, ya que tenemos ya un disco La Fiebre Loca Retro, entonces ese es el disco, no diré que grupos vienen, es sorpresa, pero ese es el Retro número 2. Finalmente se despidieron con este mensaje para todos los regios. Bendiciones, lo mejor de lo mejor por ustedes para este 2016, que Diosito los bendiga y los llene de mucha salud y mucha alegría en su familia. Con información de Alfonso Pérez, Samad Cantú, Televisa Espectáculos.